Música Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video estaremos hablando de un tema bastante interesante Y es que como muchos sabrán en los spoilers más recientes de Boku no Hero Academia Se nos ha revelado que al parecer la brava está de regreso Y obviamente con esta impactante noticia muchas teorías y suposiciones han surgido al respecto De que otros personajes podrían regresar para el combate en este arco final Y precisamente de esto va a tratar el video Mientras esperamos la liberación total del nuevo episodio de Boku no Hero Academia Nosotros estaremos analizando y teorizando respecto a que personajes podrían ser los refuerzos principales en este arco final Ya que hay varias teorías bastante interesantes respecto a todo esto Y bueno el formato de este video más que nada será hablar en primera instancia de los refuerzos más probables hacia los menos probables Explicando el porqué de su regreso además de en qué campo de batalla podrían llegar a ayudar Pero bueno una vez aclarado todo esto ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno de primera instancia comenzamos con Gentle Criminal Sé que esto prácticamente ya no es necesario decirlo pero obviamente después de la aparición de la brava Es prácticamente un hecho que Gentle Criminal también va a aparecer para ayudar a los héroes Esta dupla sin duda alguna será bastante importante en el escenario final Aunque la pregunta principal es contra qué adversario Gentle Criminal podría enfrentarse Y bueno a pesar de que hay opciones bastante importantes A mi parecer es posible que Gentle Criminal se encuentre junto a los civiles de la UA Esto lo menciono debido a que creo que la brava y Gentle Criminal tienen que estar funcionando como un equipo Y el objetivo principal de la brava actualmente es detener a Skeptic aquel que había hackeado la ruta de evacuación de los civiles Por lo que es probable que mientras la brava se asegura de la protección de los civiles desde el aspecto técnico Gentle se encargue desde el punto de vista físico Ya que como recordaremos también entre los civiles había varios seguidores de All for One Así que es probable que Gentle sea el encargado de detenerlos Ya que a mi parecer hay suficientes refuerzos adicionales para los otros campos de batalla Pero ya estaremos hablando de todos ellos Y bueno continuando con los refuerzos que creo que si o si van a aparecer Ahora haré mención de Bakugo Como sabemos podría ser que la probabilidad no esté tan a su favor debido a que este prácticamente murió Pero como sabemos actualmente están en proceso de revivirlo Además de que la popularidad registrada de este personaje Y la última viñeta de los cerezos con esa mano Me hace creer que el regreso de Bakugo es prácticamente inminente En este punto a mi parecer el campo de batalla al cual obviamente va a regresar Es para enfrentar a Shigaraki A mi parecer lamentablemente Deku va a necesitar algún tiempo de descanso Para que otros personajes enfrenten a Shigaraki con el 100% de su poder Es por eso que Bakugo tendría que ser uno de los personajes que se encargue de enfrentarlo Aunque si me lo preguntas a mi A pesar del power up que mostró a final de cuentas Dudo mucho que Bakugo tenga la capacidad de enfrentar a un Shigaraki con todos sus quirks Es por eso que además de su resurrección Yo creo que va a recibir algún otro power up adicional Siendo una de las posibilidades más grandes Aquella extraña conexión que tuvo con las brasas de All Might No me extrañaría que en determinado momento de la historia Bakugo incluso reciba una potenciación a partir del One for All Creo que esa sería la mejor manera para hacer que Bakugo logre enfrentar a Shigaraki O retenerlo por algún tiempo Pero bueno sin duda alguna creo que el regreso de Bakugo está prácticamente garantizado Por otro lado continuando con los regresos que son prácticamente un hecho Ahora pasamos con Stain El cual desde hace mucho sabemos que se encuentra en libertad Y tuvo un contacto directo con el mismo All Might Además de que de cierta manera está relacionado con la liga de villanos Ya que como sabemos varios de estos se inspiraron en su accionar Para motivarse hacia lo que están haciendo actualmente Y es posible que Stain tenga que establecer que lo que ellos están haciendo No eran realmente los ideales que él quería mostrar Es por eso que Stain podría tener una participación muy importante Para detener a uno de sus seguidores Obviamente tomando en cuenta que sus tres seguidores principales Serían Spinner, Himiko Toga y Davi Creo que el objetivo más factible para que Stain enfrente y derrote Sería la mismísima Himiko Toga Ya que por un lado Spinner está prácticamente derrotado Por otro Davi está en su enfrentamiento directo con Endeavor Y no creo que Stain tenga oportunidad de participar ahí Por lo que a final de cuentas la más clara a enfrentar y derrotar sería Himiko Toga Ya que a mi parecer es la que se adecua mejor al estilo de batalla de Stain Ya que ambos adversarios estarían conectados por la sangre Y es posible que Stain tenga la capacidad de comprender de mejor manera Los sentimientos de Himiko Toga Aunque también conociendo la brutalidad de Stain Al darse cuenta de la peligrosidad de Himiko Toga Es posible que él sea el encargado de asesinarla Para así quitarle el peso a una heroína pura como lo es Uraraka Por lo que sí, la probabilidad de que Stain mate a Himiko Toga a mi parecer es bastante alta Pero bueno, básicamente para mí estos son los héroes que van a regresar sí o sí A partir de aquí comenzamos con algunos otros que tenemos pistas o señales de que podrían regresar Aunque la verdad todavía es muy incierto Y bueno, uno de estos personajes es alguien que creo que todo el fandom está deseando su regreso Así es, estoy haciendo referencia al mismísimo All Might Como sabemos, todos quisiéramos ver al símbolo de la paz una vez más en acción Pero hay bastantes restricciones que todavía lo impiden Aunque obviamente se podría justificar de alguna manera Por ejemplo, uno de los más grandes problemas que tiene All Might Es el increíble daño físico que tiene hasta el momento Lo cual no le permitía utilizar el One for All a su totalidad Es por esto que la solución que siempre damos es la mismísima Eri Ya que como sabemos, ella tiene la capacidad de resetear a un personaje Por lo que ella también podría tener la cualidad de regresar a All Might a su antigua gloria Aunque algo que hay que dejar en claro es que Eri solo podría hacerlo de manera física Y para que All Might pudiera recuperar el poder del One for All Tendríamos que ver algo cercano a un guionazo O alguna explicación super loca de acuerdo al One for All Y como es que All Might de cierta manera ha podido mantener su esencia en este poder Pero como hemos visto, Horikoshi ha dejado semillas de este posible regreso Al encontrarnos esta extraña esencia de All Might dentro del One for All A pesar de que él no tiene ningún quirk Además de la clara mención a que All Might es el portador más longevo del One for All Y debido a que no se sabe completamente todos los misterios que oculta este quirk La probabilidad de que All Might recupere al menos temporalmente su poder es bastante factible Además de que todo el mundo le encantaría ver una vez más el enfrentamiento de All Might contra All For One Y que esta sea la épica despedida del personaje Honestamente a pesar de que las probabilidades son un poco más bajas que las anteriores La verdad es que a mi me encantaría ver el regreso de All Might Como ya lo mencioné no creo que se lleve el total protagonismo Por lo que su regreso tendría que ser algo como lo de All For One Es decir solo por algún tiempo para ayudar y dar esperanza siendo el símbolo de la paz por última vez Y de esta manera una vez más cederle el puesto a Deku para que él termine con toda esta guerra Pero sin duda alguna tener el regreso de este personaje al menos por un tiempo sería completamente espectacular Y estoy dispuesto a aceptar cualquier argumento que Horikoshi me dé para tener a All Might una vez más Y bueno continuando con estos regresos que no son tan probables pero que han levantado mucho hype Ahora tenemos al mismísimo Overhaul La verdad es que me llamó la atención como estos bandos están divididos Mientras que hay mucha gente que desea el regreso de Overhaul Otros creen que es prácticamente imposible debido a la situación actual del personaje Y bueno la verdad es que como dije el regreso de Overhaul no está garantizado Pero a mi parecer si es una posibilidad Y vamos a aclarar algunos puntos En primera instancia sabemos que actualmente Overhaul no tiene brazos Por lo que no puede utilizar su Quirk al menos hasta donde sabemos Pero hay algunas maneras en las que Overhaul podría recuperar su poder Número 1 la mismísima Eri Como sabemos este escenario sería prácticamente imposible debido a la relación que existe entre Eri y Overhaul Pero hay que tomar en cuenta lo que ocurrió últimamente con Overhaul Y como terminó todo para él la última vez que lo vimos Y es que como recordaremos lo último que sabemos de Overhaul es que él estaba desesperado Por reencontrarse una vez más con el jefe aquel Yakuza que lo cuidó de niño A lo que Deku le respondió que si deseara pedir disculpas con esa misma intensidad a Eri Él podría cumplir el trato que había hecho con Lady Nagant Es decir existe la posibilidad que detrás de cámaras hayamos visto una disculpa bastante intensa y sincera por parte de Overhaul hacia Eri Siendo un momento bastante intenso pero que también daría una evolución a Eri En este caso a pesar de que fuera peligroso existiría la posibilidad de que Eri tomara la decisión de creer en las palabras de Overhaul y recuperar sus brazos Lo entiendo esta sería una completa locura pero el mismo manga nos ha planteado la posibilidad Ya que Deku deseaba que Overhaul se disculpara con Eri Por lo que no me parece tan descabellado que Eri a final de cuentas lo haya disculpado Por otro lado a pesar de que si Overhaul es un villano y debe sentir odio por Deku y por los héroes después de lo que ocurrió Uno de los personajes a los que más odia y aborrece es el mismísimo Shigaraki Por lo que es muy probable que él tenga ese deseo de venganza y más aún ahora que los héroes le darían esta oportunidad Obviamente también el jefe Yakuza podría intervenir de cierta manera ya que sabemos que es la persona más importante para Overhaul Por lo que podríamos tener una evolución en este personaje para que a final de cuentas en lugar de ser un villano al 100% se llegue a convertir en una especie de antihéroe Y es que la verdad las posibilidades aumentan debido a ese último encuentro que tuvimos con Overhaul cuando estaba con Lady Nagan Yo creo que Horikoshi nos mostró este estado de Overhaul para comprender por todo lo que había pasado Y mostrarnos que tal vez existía una pequeña posibilidad de redención Como sabemos parte de este último arco de Boku no Hero Academia nos ha mostrado ese aspecto de las segundas oportunidades De como la sociedad ha ido corrompiendo a las personas pero que a pesar de esto todavía puede haber esperanza Por lo que a pesar de que creo que muchos de los villanos que hemos visto merecen morir También creo que a final de cuentas Horikoshi nos va a mostrar la redención de varios villanos Comenzando por la brava y gentle criminal que ya están confirmados Y en este caso para que mostrarías a Overhaul una vez más si a final de cuentas solamente lo vas a dejar encarcelado y sin Quirk A mi parecer las posibilidades del regreso de Overhaul son bastante grandes Además de que no niego que el enfrentamiento de Overhaul contra Shigaraki sería completamente espectacular Ahora imagínense a Mirio trabajando con Overhaul por un bien común Sería completamente brutal, obviamente Mirio se sentiría furioso Pero a final de cuentas sabría que esto fue decisión de Eri y que ella le dio una segunda oportunidad Por lo que él también lo haría Honestamente este tipo de redenciones a mi se me haría fascinante Pero bueno no lo sé, ustedes déjenme en los comentarios ¿Creen que realmente Overhaul puede regresar como una especie de antihéroe Para enfrentar a Shigaraki y así darle tiempo a Deku? La verdad es que me llama la atención Pero bueno continuando con esta situación Otro de los personajes que más está esperando la gente son los héroes del extranjero Aunque poco a poco se ve más lejos la aparición de estos personajes Independientemente de todo yo creo que sería un desperdicio no mostrarlos actualmente Ya que creo que Horikoshi ha mostrado como es que esta guerra final en Japón Está afectando de cierta manera a todo el mundo Es por eso que se me haría completamente ilógico que los héroes del extranjero no contribuyan en este combate A pesar de lo que su gobierno piense Claramente también podrían ser motivados por la mismísima Star and Stripes Ya que creo que su sacrificio podría servir para motivar a los demás a enfrentarse incluso a sus gobiernos Con el fin de acabar con esta amenaza que está en Japón Además de que uno de los regresos más esperados hablando de esta situación Es la del mismísimo Koishi El cual como sabemos es japonés Por lo que independientemente de que Estados Unidos no quiera permitir la salida de los héroes Creo que él sí o sí tendría que aparecer en el campo de batalla Obviamente en este punto es un poco más complicado determinar cuál sería el campo de batalla ideal para reforzar la situación Pero creo que hay dos bastante claros Número uno sería el de Kirishima Donde está aprisionado Gigantomachia Y también están frente a un gran grupo de villanos Y por otro lado también tenemos el escenario de Aoyama y Fatgon Los cuales se están enfrentando contra rivales diversos que no tienen una debilidad clara Y creo que este es uno de los escenarios más problemáticos Por lo que es bastante probable que ahí sí se necesiten bastantes refuerzos Y sería una llegada muy interesante por parte de los héroes del extranjero Y bueno la verdad es que yo sí o sí quiero ver el regreso de Koishi Sobre todo cuando se nos dijo que su historia continuaba en Boku no Hero Academia Por lo que yo creo que sí va a aparecer Todavía tengo bastante fe Y bueno ahora entramos con personajes un poco menos probables que tengan una reaparición Pero que aún así la posibilidad está ahí Número uno es mi waifu definitiva Lady Nagan La cual sabemos que después de que la explotaran estaba prácticamente al borde de la muerte Aunque a mi parecer todavía tiene cuentas pendientes con All for One Y creo que su Quirk es bastante útil independientemente de la situación en la que esté Ya que a pesar de que se encuentre bastante debilitada Y tal vez no pueda entrar directamente al campo de batalla Sí podría realizar ataques a distancia Ya que sabemos que es la francotiradora de mayor alcance que hemos conocido Por lo que yo creo que en algún momento clave ella podría atacar desde la distancia a All for One Para así darle alguna oportunidad a los héroes de derrotarlo Honestamente esta reaparición de Lady Nagan a partir de un tiro de larga distancia se me haría bastante genial Y creo que debido a su Quirk hay muchas posibilidades de que ocurra Y bueno por último un personaje que está bastante olvidado Pero que muchos me habían mencionado acerca de su regreso es el mismísimo Rappa Aquel que era seguidor de Overhaul además de que enfrentó a Kirishima y Fat Gun Creo que de igual manera gracias a que Kirishima se ganó el respeto de Rappa Es posible que Rappa llegue a reforzarlo en algún momento Sabiendo que su mayor propósito y diversión es pelear contra enemigos fuertes Por lo que es posible que Rappa se una a Kirishima para así enfrentar a la enorme cantidad de rivales que tiene enfrente de él Honestamente se me haría un regreso factible Ya que de igual forma Rappa fue presentado como una especie de antihéroe Que tenía posibilidades de ayudar de cierta manera si la situación se lo permitía Ya que no era un villano absoluto como tal sino más bien un peleador loco Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Además de decirme que personaje creen que va a reaparecer en este arco final Con una entrada totalmente épica Los estaré leyendo Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Deiner Santiago Benja López Alcojo Gamer Shangerotti Junito Furcal Luis Macosta Ernesto Albornoz Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Santiago de la Cruz Alex Gamer Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!